Este video va dedicado al amigo José Bianco Al amigo de Noticiero el 13 Noticiero de síntesis De Canal 13 Así que bueno, le estuvimos comentando un video Que estaba grabando en directo El viernes por la noche Así que bueno, pero como no lo di de bola Nosotros le dedicamos este video Este blooper para él Así que para vos, José Bianco La próxima vez, mandando saludos a toda la gente de San Luis Nena, traje algo que te va a gustar T Az 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 Chupa chupatín Definitivamente Chupa le no chupas Chupa lo Chupa lo Chupa Chupa chupatín Chupa chupatín